Porque es una manía, es porque es bonito, un copo también acompañante bonito. Presentamos en el escenario internacional del escándalo del 13, desde la playa, al nego y su nego manía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Isa. Isa. Y esta. Rafael. Pongan al Neko. Neko. Te odia la gente de la Croata. No. 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 De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te olvidaré Que extraño mis manos, que muero de ganas Por volverte a besar De rodillas te pido Que caro estoy pagando, el haber traicionado El amor que me daba por una locura, que estúpido fui Y el que fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte el perdón De rodillas te pido, te ruego, te pido Que regreses conmigo, que no te olvidaré Que extraño mis manos, que muero de ganas Por volverte a besar En las naciones de espíritu, gritando tu nombre Y lleno de miedo al pensar que a tu hombre Estás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.